¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay otras personas que, por suerte o por desgracia, van a pasar la Navidad bastante ocupados, sobre todo teniendo en cuenta muchas cuestiones antes de hacer cualquier tipo de actividad. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque no todos estamos del todo, 100% del todo libre, porque tenemos a personas a nuestro cargo y porque en muchos de los hogares de nuestro país hay personas mayores, personas mayores, pues algunas con algún tipo de dependencia, otras con algún tipo de necesidad y otras con algún tipo de enfermedad. Y por tanto ya las Navidades en estos lugares no pueden parecerse, ni mucho menos, a la que tienes tú en tu casa o a la que pueda tener yo. Así que vamos a ver cómo sería o cómo tenemos que disponer nuestro hogar antes de celebrar la Navidad, en el caso de que tengamos a una persona mayor, pero además con demencia. Y para ello tenemos a nuestra profesional psicogerontóloga, Pilar Álvarez, que nos lo va a explicar perfectamente. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sonia. Buenas tardes al resto. Bueno, si tiene tarea la llegada de la Navidad en cualquier hogar, cuando en ese hogar vive una persona con demencia, yo creo que todo se complica, ¿no? Pero además todavía, más aún, cuando esa persona encima no vive con nosotros. Sí, bueno, es un periodo en el que los familiares les crean muchas dudas de qué hacen con ellos, cómo les hacen sentir bien, cómo pueden vivirlas juntos y sin perjudicarles, ¿no? Que en algunas ocasiones sienten que los están perjudicando. Se puede, tanto en un aspecto como en otro, se puede. Y tenemos que ver también el objetivo final de lo que es la Navidad. ¿Qué supone estar en Navidad o qué queremos celebrar en esta fecha? Al final lo que buscamos es estar en familia, estar con nuestros seres queridos, pasar un buen rato, ¿no? Aunque, bueno, sabemos que la Navidad lleva otras connotaciones negativas para algunas personas, ¿no? Sobre todo cuando tenemos pérdidas recientes. Pero en líneas generales lo que buscamos es eso, estar bien. Y esto es importante a la hora de enfocárselo a los propios familiares que van a decidir. Que si es estar bien con ellos, pues se pueden buscar otras maneras. Depende del caso, se van a dar unas recomendaciones u otras. Pero sí que todos, cuando hay una persona que tiene demencia, sí que tenemos que tener en cuenta varios puntos. Que los cambios en esa rutina, en esos hábitos de la persona, pues les puede afectar. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y de ahí que sea tan difícil la decisión por parte de esos familiares. Claro. Hombre, supongo que sí. Además también cuando tiene demencia esta persona que ya de por sí les cuesta mucho trabajo adaptarse a cualquier situación más. En esta época donde, bueno, parece que estamos viviendo en otro lugar. Porque cambiamos hasta la decoración. Bueno, cambiamos la alimentación. Cambiamos hasta, bueno, digamos la paz o el sonido que suele haber en la casa. Todo cambia. Así es, pues como has dicho, a ellos les afecta en esa capacidad de adaptación. Ellos no tienen la misma facilidad para adaptarse a entornos diferentes, nuevos, situaciones inesperadas en algunos casos. Que nos pueden venir familias que ni sabíamos que iban a venir, algo rápido, ¿no? Son cambios repentinos, son rupturas de nuestro día a día y que pueden ser tan abrumadores que desencadenan otros comportamientos en ellos disruptivos o desafiantes. Se pueden mostrar más estresados y con mayor a nivel de ansiedad. No comprenden esa incapacidad para comprender por qué está en ese ambiente y qué es lo que está pasando alrededor. La confusión, la desorientación, se agrava más, incluso impacta en esas habilidades cognitivas. No está, si los notamos de peor modo a la hora de reaccionar, es lógico también. Lo que le está afectando es todo lo que tiene alrededor y la parte emocional. Esos cambios pueden desestabilizarlos emocionalmente, sentir enojo, tristeza, que se muestren más irritables. Con lo cual, partiendo de eso, vamos a ver cómo vivir esa Navidad de una forma más tranquila con ellos. Para que puedan vivirla ellos también bien y la disfruten, porque es la idea, que ellos disfruten con nosotros. Claro. Bueno, muchas veces, ¿verdad?, estando esta persona ya en una residencia y demás, tenemos la opción de sacarlos de allí en estos días para poder pasarla con nosotros ahora que tenemos días de vacaciones. Y quizás no sea realmente lo correcto o lo óptimo para la situación que tenga. Tenemos que estudiarlo detenidamente si realmente el traerlos a casa durante estos días pueda perjudicarles, ¿no? Sí, sí, por eso hay que valorar mucho. Cuando están en un centro, bueno, nos lo preguntan a la persona de referencia, ¿vale? Nos lo preguntan los profesionales, entonces, bueno, como nosotros tenemos el diario de cada persona, pues podemos saber cómo pueden reaccionar a un aspecto y a otro. Y le preguntamos también qué tipo de Navidad van a tener, qué tipo de Nochebuena, qué tipo de Navidad, de fin de año. Si es una fiesta de 50 personas o es una fiesta familiar de los que hay siempre en casa. Hay muchas variables, ¿no?, que tenemos que investigar en cada caso para decírselo. Tener en cuenta también cuando estás en una residencia que tienen los hábitos, las rutinas muy bien establecidas. Claro. En otras noches, ¿qué pasa con las fiestas de Nochebuena y fin de año? Claro. Que ya de por sí se van a acostar a unas horas que no tienen por costumbre. El otro día se lo decía a un familiar que, bueno, que a lo mejor pueden esperar a que ellos estén buscando lo mismo que buscas tú, pero hay señores que, como hemos dicho en el anterior programa, ¿no?, hay señores que están válidos y señoras, ¿no?, que están completamente, bueno, válidos, que tienen sus funciones cognitivas bien, a nivel funcional también se desarrollan bien y están viviendo en un centro. Y a pesar de darles las opciones de, bueno, porque desea usted quedarse aquí el tiempo que haga falta, o ponemos esto, o damos lo otro, quedarse con la tele, la música, bueno, todas las facilidades que quieran se les da, ¿no?, y se les ofrece. Pues aún así hay gente que te dice, ay, no, mira, yo me voy a dormir, luego ya mañana yo ya me tomo el día, estoy ahí con, he quedado con mi familia o no he quedado, me voy a tomar un café, lo que sea. Pero no lo consideran porque dicen, es que esto ya, voy a dormir a otra hora, en fin, que hay gente que no lo quiere, otra que sí, que lo acepta y se queda allí. Pero esa rutina es muy importante para ellos. Entonces, si sabemos que van a dormir mal, que les va a provocar ese cambio, ¿no?, esa ruptura con su día a día, que encima estamos hablando de personas que tienen demencia, pero con ciertos síntomas conductuales que se agravan en ciertos momentos, como esa irritabilidad, esa agresividad, esa deambulación. Pero sí tenemos en cuenta también que van a ser fiestas muy numerosas con gente que no sabemos si las conocen o no, que hace tiempo que no ven. Entonces, bueno, pues hay que ir valorando eso. Pero no obstante, podemos ir dando algunas indicaciones de qué es lo que tenemos que buscar. Porque si no me voy a estrellar mucho. Sí, venga, vamos al lío y vamos a conocer esos consejos que en una lista parece ser que son más accesibles que con esta charla preámbula. Sí, a ver, y vamos a seguir en la línea, porque al final lo que estoy hablando de romper la rutina, vamos a intentar que sí. Si ya de por sí la persona vivía en casa, pues vamos a mantenerle ciertas rutinas, ¿no? Esa rutina, esos hábitos que los tenga. Si era una persona que venía de un centro, pues vamos a intentar también que se asemeje lo máximo posible a esa rutina o mirar cómo es su día a día con nosotros cuando sale fuera del centro y lo llevamos a comer a casa, lo invitamos a comer a casa, pues tenemos que ir viendo eso, que se asemeje en esa rutina y esos horarios que tiene. Los podemos involucrar también en la festividad en cuanto a la decoración, en cuanto a preparar los alimentos, que ese día, pues bueno, seguro que hay algún alimento también que ellos recuerdan de una manera más emocional, ¿no? Y que les traen esos recuerdos tan preciados que conservamos, pues intentar tirar por ahí en que todo sea lo más gratificante para ellos posible. Las canciones, la música y el baile nos van a servir como una herramienta principal para también disminuir todos esos síntomas que puedan surgir, que sean un tanto disruptivos, ¿no? La música y el baile es algo que llevamos con nosotros y como he dicho con lo de la comida es otra de las actividades que lleva mucha emoción detrás, que lleva muchos recuerdos, ¿no? Pues vamos a tirar de ella el entorno, igual que he dicho lo de las 50 personas, pues al revés, vamos a intentar que sea un entorno tranquilo, familiar, si se pone música, que está bien, pero que no sea el tono, ¿no? El volumen no lo pongamos tan alto, tan estridente como para que esa persona, pues bueno, se muestre incómoda y se muestre más confusa, estresada. Vamos a cuidar ese ambiente sobre todo. Si vienen gente a casa, importante que sepan la situación en la que se van a encontrar, qué es lo que le viene bien, que cada uno intente también incluir a esa persona en las conversaciones, que las incluyamos, que se sientan, que no se sientan aislados, ¿sabes qué? En los grupos, ¿no? Empezamos a hablar y al final, si no se enteran bien o tal, pueden sentirse excluidos, más cuando estamos hablando de personas que tienen cierto deterioro cognitivo, pues vamos a incluirlos y podemos hacer una ronda, ¿no? Que no sea siempre la misma persona, que sean personas más afines, pero bueno, para que les saquen otro tipo de conversación y que sea también más ameno para ellos. Siempre cuidando la forma de comunicarnos, que es algo que la familia también tiene que instruir, ¿no? A los que vengan de fuera, para que sepan cómo dirigirse a ellos, cómo es la mejor manera de dirigirse a ellos. Entonces, bueno, en cuanto a la mesa también, por ejemplo, se me ocurre, la mesa supone las mesas de Navidades, no cualquier mesa, las mesas nuestras de Navidades, como dices tú, supone una sobreestimulación para cualquiera, para ellos también. Yo me vuelvo loca sabiendo que tengo que elegirse el plato de la izquierda a la derecha, ahora esto, ahora una copa, ahora nos volvemos locos. Limitarlo, si es posible también, que sea mucho más sencillo para que esa persona pueda hacer su alimentación por sí mismo, que no le genere también ansiedad, ansiedad, que tiene que comer y que no, pues que se le ponga un plato correspondiente a cada uno, que no haya mucho colorido, ni variedad de instrumentos, cucharas de tres tipos, cuchillos, lo justo para que cada uno pueda comer. Esto es importante, eso genera mucha desorientación y confusión en las personas. De hecho, bueno, es algo que a nivel diario se suele hacer, ¿vale? Si tú le tienes que poner un plato de puré, por decirlo, ¿no? Lo más típico, pues el puré y la cuchara y el vaso de agua y la servilleta, pero no le vas a poner ahí 500 cosas alrededor, que no sabe ni qué es lo que tiene que coger. Pues aquí sobre todo tener más en cuenta esas cosas. Si tienes algún síntoma conductual que haga sentir incómodo, igual que sean los familiares, los que sepan cómo actuar, qué es lo que le viene bien y que se lo transmita a la gente que viene de fuera. Y paciencia, comprensión, que se sientan ellos bien. O igual que digo lo de las actividades, si tenemos que disponer de alguna sala, de alguna habitación, algún espacio en donde sabemos que ellos van a sentirse seguros, pues que se tomen ese momento de descanso, que una figura de apego se vaya con ellos, que se relajen tanto una parte como otra y luego, pues bueno, volvemos de nuevo a la reunión. Espero que estén preparados para todos esos síntomas que pueden surgir, para que hagan frente a ellos. Claro, pues sí, tenemos que estar siempre muy pendientes de todos ellos, sobre todo de que no les cambiemos la vida por un ratito, en el cual nosotros no lo vamos a pasar muy bien y ellos, sin embargo, van a retroceder en su recuperación, en su estabilidad, esa ansiedad y ese nerviosismo que le puede crear esta fiesta, la podemos evitar y está en nuestra mano, sin duda. Sí, si vemos que no va a estar bien, siempre hay alternativas. Si no podemos pasar un 24 con ellos, pues por la noche, pues podemos pasar un 24 al mediodía. Sí, es lo mismo, ¿no? Pasamos el 24 con ellos, nos tomamos un café, nos vamos de paseo, bueno, cosas que nos agraden a todos y que sabemos que esa persona a la que queremos agradar sí que va a ser gratificante para ellos. Sabemos que van a estar tranquilos, que se lo van a pasar bien, que van a recibir la atención que se merecen, que vamos a estar dándoles ese cariño, que también ellos es lo que esperan. Entonces, valoremos ese punto. Me conviene sacarlo y que, o me conviene eso, en vez de hacer la noche buena este año a las 12, la voy a hacer en casa a las 2 de la tarde, para que mi padre, mi madre, pues así esté, invito a la gente, quien quiera que venga, quien no, no, pero bueno. Y esa información a los que vengan, para que todos tengáis, se tengan esas herramientas, esas pautas de actuación y que ninguno les coja de sorpresa y que todos, también la información les va a dar seguridad. Si saben que hay una persona con esos síntomas, que pueden tener esos síntomas, si ya lo saben y encima les han dado unas pautas que les vienen bien, pues van a estar en la mesa y van a sentirse también cómodos. Y esa comodidad también se transmite a la otra persona. Sí, la verdad es. Entonces, bueno, que la Navidad es posible, sí es posible, pero que tengamos en cuenta ciertos aspectos. Por supuesto, no podemos ir ahí a la ligera porque ellos nos necesitan y lo que necesitan sobre todo es que nosotros tengamos en cuenta todo aquello que esté en nuestra mano para que su tiempo aquí sea lo más agradable posible, por supuesto. Bueno, pues Pilar, solamente me queda desearte Feliz Navidad. Igualmente, que ya nos vamos de vacaciones. Nos vamos de vacaciones. Sí, bueno, hay que trabajar más todavía en Navidad, pero sí es cierto que cambiamos nuestras rutinas. Así que hasta ya después de Reyes no volveremos a hablar de mayores, pero sí los tendremos en cuenta, sobre todo con todos estos consejos que tú nos has facilitado con todos estos podcasts que nos has transmitido a través de contenidos súper interesantes, intercambiando y compartiendo con nosotros toda esta información y experiencia que has ido adquiriendo a través de los años de experiencia profesional y es por eso que te damos las gracias. Bueno, gracias a vosotros y os deseo lo mismo, una feliz fiesta, que la paséis con todo el amor posible, rodeado de lo que más queréis y nada, y nos vemos entonces o nos escuchamos el año que viene. El año que viene, efectivamente. Venga, un besito muy grande para ti y para toda tu familia. Igualmente, Sonia. Un besito. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego. Si es que no dejamos de aprender con Pilar y con todos nuestros colaboradores, a quienes le agradecemos de todo corazón que estén con nosotros, que continúen con nosotros el próximo año. Alcalá Día a Día, en Radio Guadaira. Ahora más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. Alcalá Día a Día, en Radio Guadaira. Alcalá Día, en Radio Guadaira.